Una de las propuestas que desde vuestra lucha nos llevan es la de buscar una garantía de no repetición. ¿Cómo encaja esto con el espíritu y el planteamiento político de la caravana? Pues encaja en toda la dimensión. Si reducéramos el problema a los 43 y solamente buscáramos a nuestros 43 y eso fuera el final de la lucha, de nada saldría, seríamos egoístas. No estaríamos pensando en los más de 25.000 o los más de 150.000 asesinados de manera extrajudicial y en el resto de violaciones graves a los derechos humanos de México. Tampoco pensaríamos en el resto del mundo ni en el resto de los problemas. Y en la visita encuentro que los familiares de Ayotzinapa hicieron en diciembre, enero a territorio zapatista. ¿Cuál es el mensaje del EZLN que llevan con ustedes? El mismo mensaje que hemos encontrado en las diferentes organizaciones y diferentes personas alrededor del mundo y en México es la solidaridad desde sus propias capacidades. Obviamente el EZLN que ha tenido también redes de inteligencia de solidaridad a nivel internacional pues nos ha brindado esa capacidad, esas opciones. De hecho, esta gira, esta Eurocaravana 43 surge en una propuesta en San Cristóbal de las Casas, venida por los estados europeos con colectivos de la Sexta Internacional y quienes quisieran sumarse a traer el mensaje de los padres de familia. Que no queremos que esto se vuelva a repetir después de que nos entreguen a nuestros compañeros. Quisiera hacerle una pregunta también a Leucaudio. En la presente gira finalmente no pudo asistir una madre que estaba previsto que viniera con ustedes. ¿Cuál es la postura de los padres y las madres frente a la actuación del gobierno mexicano? Nosotros estamos exigiendo el gobierno mexicano que nos entregue vivo a nuestros hijos. Por eso estamos aquí y por eso hemos querido venir aquí. Estamos aquí y por la exigencia de presentación a nuestro hijo con vida. Ayotzinapa es el emblema de la crisis sistémica. También el paradigma clásico de derechos humanos donde el Estado es el sujeto que abusa y al mismo tiempo el protector, supuesto protector. ¿Desde qué visión de derechos humanos opera el centro de Tlalochillán en la lucha por Ayotzinapa? Bueno, el centro de derechos humanos de la montaña Tlachinolan ha venido acompañando a los padres y a las madres de familia en su exigencia de presentación con vida de los 43 estudiantes víctimas de la violencia de Estado. Nos hemos encontrado, algo que ya sabíamos en México pero que ha salido a la luz internacional, es el hecho de que en México no existen garantías de respeto y acceso pleno a los derechos humanos. También algo que salió a la luz a nivel internacional pero que también en México ya sabíamos y veníamos padeciendo, es que el Estado mexicano no tiene la capacidad para realizar investigaciones científicas, profesionales que puedan garantizar verdad y justicia a quienes son víctimas de violaciones graves de derechos humanos. El Estado mexicano se ha dedicado a estigmatizar, a criminalizar a los propios estudiantes que son víctimas de desaparición forzada al quererlos involucrar con grupos de la delincuencia organizada, es decir, poner en los estudiantes la razón de su desaparición y esto nos parece algo muy grave. Nos hemos dado cuenta de, en México, los numerosos ejemplos de pueblos organizados que han decidido construir sus propias garantías a los derechos humanos, es decir, en tanto derechos, no mendigarlos, tomarlos, ejercerlos. Eso también es algo que nosotros hemos aprendido y que hemos compartido y que pues también hemos aprendido de los propios padres y las madres de familia, de los estudiantes cuando exigen garantías reales de no repetición. Estas garantías no se le pueden pedir a las mismas instituciones de donde provienen las violaciones graves de derechos humanos. Es por eso que hemos decidido salir a encontrarnos con los pueblos organizados en México para entender cómo es que se responde desde la organización y desde abajo cuando un Estado desprecia, reprime, despoja, explota. Cómo los pueblos se han organizado para la autotutela de sus derechos. Ejemplos hay muchos y solamente estamos buscando la manera de que en este caso, junto con la sociedad civil de otros países, podamos encontrar maneras de construir garantías reales de no repetición. No podemos permitir que hechos como los que ocurrieron en Iguala el pasado 26 de septiembre de 2014 se vuelvan a repetir ni en México ni en otras partes del mundo. En torno a esto también, ante una geografía globalizada del terror impuesto por el Estado, la que describes, el discurso de los derechos humanos da la sensación de quedar más que insuficiente para definir las necesidades, los anhelos del ser humano. ¿Qué otros territorios se están explorando en este sentido para poder ir más allá? El discurso de los derechos humanos, cualquier persona, cualquier institución, cualquier gobierno lo puede utilizar para lo que se le antoje. El discurso de los derechos humanos ha sido utilizado para invadir, para hacer la guerra en algunos países, pero también el discurso de los derechos humanos ha servido y ha sido una bandera para definir, delimitar un territorio que se pueda construir o que se pueda, en donde se pueda ejercer el derecho a la libre determinación y la autotutela del derecho al territorio. Depende de quién lo ejerce, depende de quién esté organizándose. Nosotros hemos visto formas concretas de organización de los pueblos en autotutela de su derecho al territorio o de su derecho a la seguridad y a la justicia. Existen pueblos en la montaña de Guerrero que, frente a la incapacidad del gobierno mexicano, para garantizar la seguridad y la justicia, han decidido tomar la seguridad y la justicia en sus manos. En este caso, nosotros hemos dado cuenta también, algo muy importante que queremos mencionar, es que nos hemos dado cuenta de que las causas que permitieron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa son las mismas causas que han permitido la violación a los derechos humanos de las personas migrantes. Son las mismas causas que generan la brutalidad policiaca en París o en Madrid o en algunos otros lugares. La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tiene las mismas causas que el despojo que existe hacia los territorios palestinos o kurdos. Es decir, un modelo económico que prioriza el crecimiento económico por sobre el respeto a los derechos humanos. Luego entonces, luchar por los derechos de las personas migrantes, luchar en sus ocupas, luchar por el respeto y contra el exterminio del pueblo kurdo, de los pueblos palestinos, también es luchar por Ayotzinapa. La crisis que estamos viviendo en materia de derechos humanos es global y, por lo tanto, la respuesta organizada de la sociedad civil internacional también debe de ser global. Finalmente, quisiera plantear una última pregunta para cualquiera de ustedes que quieran contestarla. Sería, desde Ayotzinapa, familiares y sobrevivientes, como también parte de la sociedad civil del estado de Guerrero, han manifestado su voluntad de no dejar que se instalen las casillas electorales para el próximo proceso electoral. ¿Cómo se plantea en el escenario de las próximas elecciones en Guerrero? ¿Y cómo creen que pueda ser la respuesta del estado ante este hecho? No, primero la respuesta del estado es que van a instalar las casillas con los militares. de antemano, ¿no? Nosotros tenemos que dejar claro que no hay condiciones para que se realicen elecciones en el estado de Guerrero. Este movimiento ha cuestionado de fondo el problema de la inseguridad, el problema estructural de la desaparición forzada y de los asesinatos extrajudiciales. No estamos cuestionando el hecho, nada más. Estamos cuestionando las causas del hecho. Eso tiene que quedar claro. Quien no lo comprenda de esa manera está acostumbrado a una visión reduccionista, una visión parcial que no alcanza a dirigir el conjunto de circunstancias que han provocado la desaparición de nuestros 43 compañeros. Por eso nosotros nos oponemos a que el sistema político en México, el sistema de partidos políticos, pretenda llevar una jornada electoral como si no hubiera pasado nada desde el 26 de acá. Subestiman este gran movimiento que hubo, este gran movimiento que dijo ya basta, tenemos que revisar nuestro sistema electoral, nuestro sistema de partidos, nuestros gobernantes tienen que ser puestos incluso a prueba, ¿no? O sea, revisar todo el sistema, toda la estructura, a cada individuo que forma parte de él, por el temor, por la desconfianza que han logrado y que se han ganado a pulso ellos. ¿Podemos pensar que pueden entrar por una jornada electoral así? Porque sí, con los brazos cruzados. Es como si nos hicieran voten por el cártel de Sinaloa o el cártel de Juárez o el cártel del Golfo y en guerreros por los rojos, por los guerreros unidos, por los ardillos, por los pelones. Eso es lo que está pasando en México. ¿Cómo podemos tener una postura nosotros? No teniendo a nuestros compañeros sin una verdad, sin un por qué les hicieron lo que les hicieron aquella noche, sin siquiera que el Estado mexicano admita su responsabilidad frente al hecho. Ante esa situación estamos. Nosotros no podemos permitir de esa manera. Ahora no estamos diciendo que en ningún momento se lleven a cabo, estamos diciendo que deben ser más directas, que deben ser más horizontales, más participativas, mucho más de confianza, que lleven gente que realmente esté puesta a toda prueba. Si normalmente nos presentan por dedazo, porque destaparon a un cabrón, que ellos dicen que es, no, ni más, casi no. Finalmente ya para terminar, quisiéramos saber durante esta gira qué impresión se están llevando de las organizaciones de abajo y a la izquierda que han tenido la oportunidad de conocer en Europa. Nosotros hemos conocido varias organizaciones, varios colectivos que nos han recibido alrededor de la otra Europa, la Europa de abajo, quienes están luchando. Hemos visto cómo los distintos colectivos, las personas organizadas en los barrios, están también luchando por respeto a sus derechos. Y el respeto a los derechos podría ser una visión acotada, vista desde alguna perspectiva, para poder lograr una vida digna, en paz, con justicia, tierra y libertad. Sin embargo, hemos visto mucha determinación, mucha voluntad de cambio en los colectivos, en las organizaciones y sobre todo mucha fuerza. para poder enfrentar este modelo económico, esta construcción de sociedades a partir del Estado-Nación, que nos ha generado individualidades, egoísmo y que también ha generado condiciones para que haya guerras de exterminio, para que se cometan violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad en total impunidad. Nosotros les hemos estado compartiendo a los colectivos con quienes nos hemos reunido la necesidad de que entre todos y todas vayamos enfrentando este monstruo de siete cabezas, que es el capitalismo, ahora en su fase neoliberal. Porque en México, las empresas italianas, las empresas francesas, están siendo utilizadas para despojar de los territorios a los pueblos originarios. Las armas alemanas están siendo utilizadas para matar a los estudiantes. pensamos que hay una responsabilidad fuerte de la sociedad civil, de los colectivos, de las organizaciones acá en Europa y hemos visto que han decidido asumir esa responsabilidad. Por eso nosotros vemos que cuando los colectivos se siguen organizando por defender lo que son sus derechos, lo que hemos decidido asumir como derechos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, luchar contra la brutalidad policiaca, luchar por los derechos de los migrantes. Nosotros entendemos que cuando la sociedad civil se está organizando aquí en Europa, también está luchando por Ayotzinapa. Entonces, nosotros hemos visto que sí hay una fuerza acumulada de parte de las organizaciones y los colectivos y lo que hemos venido a hacer es reconocernos en la misma lucha. Decirles que cuando nosotros estamos luchando por Ayotzinapa, también estamos luchando en contra de la brutalidad policiaca, en contra del fascismo, también estamos luchando por los derechos de los migrantes que se ven obligados a desplazarse de manera forzada por la invasión y por el despojo de territorios llevado a cabo por las grandes potencias. También le hacemos decir que luchar por Ayotzinapa implica exigir que se detenga el exterminio en contra de los pueblos palestinos y de los pueblos kurdos. Es decir, reconocernos como parte de la misma lucha abajo, a la izquierda, porque ya es tiempo de que entendamos que es responsabilidad de todos y de todas construir desde abajo las garantías reales de ejercicio de nuestros derechos, porque en tanto derechos se toman, se ejercen, no se mendigan. Pues no me queda más que agradecer vuestras palabras y agradecer de veras y de todo corazón vuestra presencia hoy aquí con nosotras y nosotros. Gracias con vos. Gracias. 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 Gracias.